No vuelvas No vuelvas sin razón No vuelvas Estaré un millón de años luz Y cuando el mundo es murece Y las promesas se engañan Nos revolcamos en el marí Por donde la piel pasa Si fuego vino en mi ilusión La nave vuelve a partir Y mi alimento son las cenizas De una noche en la casa No vuelvas No vuelvas sin razón No vuelvas Estaré un millón de años luz No vuelvas sin razón No vuelvas sin razón No vuelvas sin razón No vuelvas No vuelvas sin razón 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 She's got to be the joy that I know who we've got now How many fights have you gotten in with the women that try to go on the stage for your husband? Can you tell her the whole thing? Here we go. Suspo de un flagelón dulce tan dulce. Cuero, piel y metal, caquín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre es el más puro y negral. Nada más dulce que el veneno encadenar. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Nada más dulce que el ritmo no espera lo que llaman amor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman porque llaman amor. No me sigues las palabras que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que lleva el jamón No me sigues las palabras que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que lleva el jamón Cuando el cuerpo no espera lo que lleva el jamón No me sigues las palabras que mires mejor No me sigues las palabras que mires mejor No me sigues las palabras que mires mejor Que hayan venido Mejor ya no hablo, más bien continuemos Tocando No me sigues las palabras que mires mejor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a todos. por estar aquí. Gracias. Deutschlandel. ¡Otra! 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 Gracias. Ahorita. Ya viene el tributo a Ca 알고�. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!